Soy un ángel caído en la planta número 13, aún no sé muy bien cómo, pero terminé enredada en tu cama con mil nudos en el pelo, desnudos, comiendo techo, hablando de lo que sentimos bajo el pecho, de nuestros amores y nuestros miedos, ardiendo en el caos de tu infierno descubrí que eres un demonio dentro de un cuerpo, y me dejé poseer, y me dejé quemar, y nos miraba al espejo de tus ojos en el sofá, subida a tu cordillera dorsal, a caballo por Mont Blanc, tu nieve en mi fuego y tus dientes en mi cuello, no hubo nunca mejor muestra de amor que una íntima y profunda conversación mientras te pregunto si tienes condón, a veces quiero volver al cielo, pero sé que ya no puedo, nunca volver a hacer lo mismo tras tus sesiones de masoquismo, y es que arriba también beben vino, pero ahí nadie lleva cinto.